Mario, buenos días. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo estáis, chiquitines? Ahí está el Mario. Estamos muy preocupados. ¿Cómo te encuentras? Pues mira, me encuentro por un lado feliz, porque gracias a Dios puedo estar hablando con vosotros, porque la caída fue muy, 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 muy fastidiosa y muy complicada. No me gusta recordarme en el drama, porque sabéis que no es mi estilo, ¿no? Entonces estoy feliz porque podía haber pasado una cosa muy, muy, muy grave, pero gracias a Dios y con la energía que he visto no puede nadie. Y entonces ahora lo que estoy es en la camita, muy dolorido, he hecho un monstruito, con collarín puesto, un poquito inmovilizado, pero con muchas ganas de escucharos siempre, porque me dais la alegría de vivir. Y es que fíjate que loca estoy, que yo cuando salí allí del hospital, yo muy tranquilamente, como iba medio ropado, digo, pues mañana me voy con mis compañeros de la andalla a jugar el taburizo. Y me dijeron que ni hablar. Pero quería estar con vosotros, sobre todo para daros las gracias, por todas las bolsas de cariño, por demostrarme lo que me queréis y los buenos compañeros que sois. Y fíjate que tenía ahora mismo una crisis de dolor, porque cuando me levanto veo las estrellas, pero claro, uno tiene sus necesidades, tiene que hacer pis y caca. ¿Sabes, cariño? Aunque coma poco. Y entonces, ahora al meterme en la camita y a llamar vosotros, me ha hecho mucha ilusión, porque no hay nada mejor en la vida que sentirse acompañado y sentirse querido, de verdad, ¿sabes? Y de hecho, fíjate que estoy loco que chiquear y podemos jugar el taburizo. No, no, no. Nosotros lo que queremos... Para adivinar quién es Mario Baquerizo, para adivinar quién es Mario Baquerizo, quién es la persona que más se cae en el mundo, quién es la persona que más se ríe. Estáis Juan Carlos, el rey emérito, y tú, ¿eh? Estáis ahí de pique. Porque tú también te caíste, lo comentábamos aquí en Gandía otra vez, pero no ha pasado nada, menos mal, menos mal. No, no ha pasado nada, ha sido gracias a Dios. Entonces, aparte, también tengo que decir que todo estaba... No era la primera vez que yo actuaba con el giratuto, porque no ha sido una cuestión de mala organización ni nada, todo estaba perfecto. Yo estuve ensayando desde por la mañana en el recinto, y además era muy divertido porque estaba siendo muy chulo, porque estaba actuando con Leonardo Dante, con Marlene Burro, con todos estos ídolos de Galleria y Deloy, con Rosa López, con un montón de gente, y lo que fue el final de gira, porque era el final de gira, pues mira, al final se truncó un poquito, pero hay que quedarse con lo positivo, y gracias a Dios, estoy con vosotros y queda mucha cuerda de Mario. Pues, Mario, ¿sabes qué pasa? Que estamos contentos porque dices que ya te hemos animado un poquito y que te dolía y que se te ha pasado un poco, pero creemos que tenemos ahora una medicina curativa que sí que te va a resolver muchísimo más. Escucha atentamente lo que tenemos para ti. A ver, espérate. Soy Roberto Leal, te quiero, tío, y estos sustos no nos los demás. Ahora, escuchándote y sabiendo que estás bien, ¿sabes qué te digo? Que lo demás me da igual, me encanta. Hola, soy Samantha Vallejo Nájera y, por favor, Mario, recupérate ya que no podemos vivir sin ti, sin tu energía, sin tu alegría, sin tu pelazo. Te queremos, Mario. Mario, qué ánimo y, bueno, ya sabes que bicho malo nunca muere. No, y ahora, en serio, vaya susto, nos has dado a todos. Tienes que aprender, cariño, a que te cuiden, que los temas de espalda son muy jodidos. Te queda Mario Vaquerizo para largo. Aquí tu amigo Carlos Latre. Mandarte un abrazo enorme, pero no muy apretado, porque con la fuerza que yo tengo te puedo descuajeringar en un momento y ahora estás delicadito. Todo mi amor, todo mi cariño que sabes que te tengo, que dentro de nada, vuelta al escenario, vuelta a las nazis y vuelta a reírnos sobre todo. Soy tu amigo y maestro Joao. Te voy a mandar toda mi energía y toda mi fuerza. Te voy a mandar un beso muy grande. Te quiero enseguida ver y poder darte el abrazo en persona. Soy Víctor Sandoval. Si es que las giratorias y las plataformas nunca son buenas. De todas maneras, la próxima vez, un poquito más separada del foso, ¿vale? Casi si te caes, te escoñas hacia la derecha. No te escoñas, hacia atrás. Fíjate en la que se ha liado. Sabes que te adoro y que eres mi cuñado favorito. Beso de amor. Ay, Mario, cuánta gente que te quiere. Mira, Roberto Leal, Patiño, Sandoval, Carlos Latre, Samantha de Masterchef, Maestro Joao, todos ahí apoyándote, dándote energía. Y nosotros, que te queremos mucho, Mario. Me emociona mucho, chicos. Muchas gracias, la verdad. Pues sí, porque... Son muy bonitas. Y bueno, no se llora solamente de pena, se llora también de emoción. Y entonces, pues todo ese tipo de muestras de cariño, pues hace que la recuperación sea mucho más llevadera. Pero me quedo con eso, con todo lo que me queréis, porque creo que es una cosa recíproca también, ¿no? Y entonces eso es lo más bonito del mundo. Y qué guay. Y que nada, que estoy deseando ya ponerme pronto para coger todos los días de la mañana, irme de la calle Libreros a la calle Gran Vía 32, que es mi segunda casa, y haré caso a los médicos. Pero vamos, que yo el día 8 quiero irme con vosotros a Barcelona. Por favor, esperemos que sí. Esperemos que sí. Los premios 40 Music Airworks Barcelona Santander Today. Este es por Mario. Claro que sí. Mi amor, que te cuides mucho, que te queremos muchísimo, que te echamos de menos, pero queremos que te cures bien y que estés a gusto y que te dejes cuidar. Hazle caso a Olvido, ¿eh? Sí, tengo aquí unas enfermeras maravillosas. Alaska, Gabriela y mi hermana Marta. Te queremos, Mario. Así que guay. Adiós, guapo. Gracias, chicos, por todo. Y que os quiero mucho, mucho. Y que ojalá en el mundo hubiera gente tan maravillosa como todos vosotros. Y que me siento muy afortunado de formar parte de esta familia, de verdad. Muchísimas gracias. Qué lindo. Ya no me voy a tomar pastilla para el dolor. Ya me ha quitado el dolor. Ah, qué bien. Me la habéis quitado. Ay, qué bien. Así que por eso. Descansa, Mario. Te queremos. Adiós, guapo. Un besito, mi amor. Gracias. Suscríbete y entérate de todo. Y ya no me voy a tomar pastilla. 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 Y ya no me voy a tomar pastilla.